Un estudiante universitario ferido de bala por sujetos que lo asaltaron cuando esperaba el bus en el norte de Guayaquil. Los delincuentes además robaron a otros compañeros que también esperaban el transporte para dirigirse a su centro de estudios. Fue una mañana de temor para los habitantes del sector Sauces 8, esto en el norte de Guayaquil. Varias personas se encontraban esperando un bus universitario. Se trataba de varios estudiantes que se dirigían hasta la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Mientras esperaban desconocidos se les acercaron para tratar de robarles. Hubo forcejeo, una de las víctimas le recibió un disparo en la pierna. Eso es lo que cuentan los testigos. Y dice que le ha quitado la mochila a todos, los asaltó con pistola en mano. Y entonces el muchacho se ha puesto nervioso. Su mochila, su mochila es tuyo. Me imagino que como todo chico quería estudiar, pero no midió el peligro para... Porque corrió peligro suyo, como ven, ahí está la muestra de la sangre. Ustedes ayudaron al chico. Según expresaron, el joven recibió atención médica. Esto para evitar que se complicara el cuadro. Los testigos pidieron mayor resguardo policial. Le hicieron un torniquete en el pie. Sí, para que no siga sangrando, porque lastimosamente la ambulancia se está demorando. Spol, por medio de un comunicado, aseguraba estar pendiente del estado de salud del estudiante herido. Mientras que la policía acotaba que se debe estar atento. No se puede dar señales para ser víctimas de la delincuencia. Como medida primera de autoprotección, sea muy observador a su entorno. Siempre esté alerta. La primera medida de seguridad es, primeramente, no evidenciar, no dar a notar. El objeto caliente del delincuente es el teléfono.